Bienvenidos queridos espectadores, una jornada más. Este 10 de marzo, casi las 12 de la mañana, faltan un par de minutillos, tres minutos en concreto, para llegar a las 12 de este mediodía, como decimos. Vamos a poner en marcha una nueva cita con la información comarcal aquí en la Sierra de Cádiz, en un día en el que viene cargado de numerosas noticias que os vamos a contar. Mucha actualidad, datos importantes para la comarca, por supuesto, os lo iré dando todo. Déjenme adelantarles simplemente que tenemos los datos del COVID de hoy, no se ha notificado ningún nuevo fallecimiento más. Y me quedo con eso de momento. Y me voy a ir hasta Villamartín, nada más comenzar rápidamente, porque nos van a hablar del rally de Andalucía. Esa prueba que tanta buena aceptación tuvo, que supuso ponernos a nivel mundial dentro del tema del motor. Y hoy, precisamente, se va a presentar una nueva cita. Vamos a escucharlo desde Villamartín y para toda la comarca, para toda Andalucía, en líneas generales. Y es que tenemos la suerte ahora de poder mantener una reunión con los distintos alcaldes de la zona, donde va a transcurrir el rally Andalucía. Que, como ya sabéis, en el pasado mes de octubre, pues tuvimos la suerte de que coincidieran aquí en Villamartín la organización del Dakar, que me acompaña aquí hoy, patrón del Dakar, director general, David Castera, y Juan Miguel como responsable de seguridad. Y hoy vamos a reunirnos con todos los alcaldes para iniciar ya los nuevos trámites de cara al nuevo rally que se va a celebrar en el mes de mayo. Yo, sin más, agradecer, por supuesto, la visita de David, que David es una persona que su ámbito de trabajo es a nivel internacional, con lo cual, que hoy tenga dedicado un par de días a nuestra zona, pues es de agradecer. Y, por supuesto, pues así lo hago en nombre mío y en nombre de todos los alcaldes donde se va a desarrollar el rally, que no deja de ser una fuente de inversión y una fuente de atracción de turismo, y de turismo, en este caso, turismo deportivo de nivel internacional. Yo, sin más, ceder la palabra a David para que nos cuente un poco cómo va a ir este año el transcurso ya de esta prueba internacional, que es el rally Andalucía. David. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos aquí otra vez. Hicimos el año pasado este rally un poco al último momento, es verdad, porque se canceló mucho rally en todo el mundo, y el único que se ha hecho el año pasado es en Andalucía. Gracias a todos los, el gobierno de Andalucía, que nos apoyó mucho, y todos los alcaldes, que yo quiero también agradecer aquí, porque es verdad que al último momento así fue complicado, pero todo el mundo ha hecho el máximo para que se pueda hacer este cada año pasado. Lo hemos pasado bien, todavía mucha gente, pero también en un contexto complicado de COVID. Ahora vamos a hacer un segundo edición, siempre con el apoyo de Andalucía también, que está detrás de nosotros, y vamos a trabajar con todos los alcaldes, y en primero con Villa Martín, que nos recibe como largada salida, para únicamente una cosa, poner a Andalucía delante de la escena internacional. Es eso que me interesa, y que todos debemos trabajar por eso únicamente, y vamos a recibir mucho competidor internacional, tenemos televisión, muchos medios que están detrás de nosotros, porque es una Copa del Mundo de la parte FIA, y eso es un primer paso, porque tenemos en el futuro también la idea de poner un campeón a todo nuevo de auto y moto, que estamos haciendo con ASO, la sociedad del Dakar, entonces va a crecer más también todo el interés en esta carrera, y tenemos también ideas por el futuro para incorporar a otra categoría, como un poco el Classic, para dar más fuerza y poner este marca aquí con mucho interés. Entonces, gracias, y estamos ahí, empieza una historia, creo, linda, y la vamos a escribir todos juntos para que Andalucía se pueda ver un poco más en el mundo. Muchas gracias, David, y bueno, procedemos a mantener la reunión ahora, y muchas gracias, Antonio, por conectar con nosotros aquí en directo. Bueno, para nosotros un placer, por supuesto, estar con las cosas que acontecen en la comarca de la sierra, el Rally Andalucía, prueba maravillosa, maravillosa, os debo de decir que esto es, a veces difícil de valorar las cosas, sobre todo cuando llegan en el momento en que llegan. Y hay que decir que el Rally Andalucía viene en un contexto de pandemia mundial, en un contexto de COVID, en un contexto en el que es complicado valorar cómo una prueba de este tipo aterriza en nuestra tierra. Pero hay que decir que la magnitud de la prueba es una prueba a nivel internacional de lo más codiciado para todo el mundo tenerla en sus lugares, en sus espacios. Pero claro, aquí ha llegado en un momento de COVID que ha hecho que no se le haya podido dar excesivo bombo, no haya traído turismo porque no podía venir turismo, no hayan podido hacer campaña para que nos lanzáramos a los caminos a ver los coches porque no podíamos, o sea que la dificultad ha sido extrema en este sentido. Pero bueno, este año vuelven y van a volver, pues se supone que en una situación, en un contexto muchísimo mejor y a ver cómo podemos disfrutar de la prueba, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta eso, el nivelazo de la prueba. Este es la reconversión del Rally de Marruecos, que este año, por el tema de la pandemia y demás, pues se ha decidido dejar aquí, en el Rally Andalucía, pero es la prueba de todos los nuevos mecanismos, de todo lo nuevo que se va a llevar, en concreto al Dakar, que eso son palabras mayores. Entonces, es una prueba internacional muy importante y tenemos la suerte, la fortuna, de que Villamartín la va a volver a tener por segundo año consecutivo, Villamartín en la zona, porque esto no se queda solo en Villamartín. Así que es muy importante. Ojalá que esto sea el inicio de un largo y fructífero, una larga y fructífera relación de la zona con este tipo de pruebas, porque aunque estos años la estamos viviendo a medio gas, nunca mejor dicho, y la estamos aprovechando a medio gas, esto va a ser muy aprovechable en un futuro, si conseguimos que se quede aquí. Así que ahora es el momento de apostar por ella. Bueno, eso lo dejamos en Villamartín. Yo os digo que hoy tenemos muchas noticias que contaros. Tengo que contaros un incendio que se ha producido en Arcos de la Frontera. Tengo que contaros nada más y nada menos que una multitudinaria fiesta que se ha producido en Arcos, más de 100 personas. Y ustedes dirán, ¿cómo? Todo ilegal, todo ilegal, evidentemente. Todos estoy hablando al margen de la ley, saltándose todo tipo de restricciones. Bueno, pues también somos noticias. Por eso, cabe decir que gente venida de fuera a la localidad. Pero bueno, lo contaremos. Contaré eso y contaré mucho más. Tengo datos del COVID, datos de vacunación, o sea, datos que, bueno, hacen ver cómo está la pandemia en nuestra zona de la sierra. Ya os digo que los datos de hoy tampoco son malos. Y con respecto a eso, pues puntualizaré algunas cosas porque nos llegan consultas y me gustaría ir respondiéndolas. Si me lo permiten, os doy una pincelada de esto y más adelante sigo hablando. Pero muchos vecinos nos plantean su preocupación, su temor. No sé cómo decirlo, preocupación. Creo que con preocupación es suficiente. Porque sus padres, sus familiares con mayores de 80 años no han sido vacunados todavía por la Junta de Andalucía. Y nos dicen, oye, que me estoy enterando de que se ha vacunado el vecino, que se ha vacunado y mis padres no. ¿Qué problema hay? Es que está fuera. El problema, lo explicaba ayer el consejero, es la falta de vacunas suficientes. Entonces, tranquilos, que todavía de esta franja, de 80 años en adelante, digamos que se ha vacunado poco más del 50%, es decir, la mitad. Queda otra mitad que no se ha vacunado. ¿Qué habrá de vacunarse? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bien, siguen llegando vacunas, pero todavía las que se le están administrando a los mayores, que son Pfizer y Moderna, aguantan gotas. Dicen que en abril van a llegar muchas más. Esperemos. Pero todavía estas llegan a cuenta gotas. Entonces, los viales que van a llegar durante las dos próximas semanas y casi la tercera, se van a dedicar en exclusiva a poner las segundas dosis a las personas que ya están vacunadas. A los mayores que ya están vacunados, que los llamaron hace ya tres semanas, que le pusieron la primera dosis, se les va a empezar a poner la segunda dosis ahora. Este mismo fin de semana hay varias vacunaciones en la sierra donde se van a administrar esas segundas dosis. A ellos se les van a dedicar los viales que están llegando ahora. Entonces, el Servicio Andaluz de Salud tiene previsto que en dos semanas no se van a poder hacer nuevas vacunaciones a mayores porque esos viales se van a destinar a los que van a recibir la segunda dosis. Eso por un lado. En la tercera semana, digamos, de la del 22 al 28 de marzo, sí que se espera ya poder vacunar al resto de mayores que necesita la segunda dosis, pero que con los viales que se espera que lleguen, que todo esto es hipotético según lo que se espera que lleguen, sí que se quiere vacunar a 24.000 mayores más en toda Andalucía de esa edad que están en esa franja de esos que todavía no han llamado. Y digamos que en la primera de abril, si todo va como va, pues ese grupo de vecinos de esa edad que todavía no han recibido la vacuna terminarían de recibirla en esa primera semana de abril, quedando pendiente de la segunda vacuna. Y a la semana siguiente ya se podría incluso ampliar el tramo de edad. Podríamos pasar a los de más de 70 años. Esa es la previsión que tiene el gobierno andaluz en función de cómo vayan llegándonos las vacunas. Yo lo quería decir porque hay mucha gente que nos está mostrando esa incertidumbre y queríamos aclararlo, tranquilos, que no es que se hayan olvidado de nadie, entiendo. Al margen de eso, también nos traslada la preocupación de que, bueno, se ha comenzado a vacunar en pueblos, Bornos, Puerto Serrano, donde no se estaba vacunando antes, pero ahora, ¿los que recibieron la primera dosis se les está volviendo a citar en el sitio donde la recibieron? Sí, es así. No saben por qué o cómo es el protocolo, entiendo que por la distribución de dosis dicen, pero sí, la segunda dosis, según tenemos conocimiento, se está convocando a los vecinos al mismo pueblo donde se la pusieron. En el caso, por ejemplo, de la gente que viene a Arcos, pues a Arcos viene de Espera y de Algar, se les está convocando a Arcos. O sea, que eso también es así. Quería hacer esas dos puntualizaciones del tema de vacunas por consultas que nos están haciendo, para que quede claro, os lo iré repitiendo en estos días, alguna de las ideas, por si alguien llega después y quiere tenerlo claro, pero quería puntualizarlo. Dicho esto, voy a seguir con el repaso informativo de la jornada y me meto de lleno en el tema posteriormente de vacunas y de datos COVID y demás. Bien, hace escasos minutos ha tenido lugar una rueda de prensa en Arcos, en concreto junto al edificio de la Policía Local y del Ayuntamiento de Arcos, de Alternativa Independiente Progresista, que criticaba la gestión del Gobierno Municipal con asuntos varios. Vamos a comenzar repasando lo que ha dicho Leopoldo Pérez, en concreto sobre un tema que está candente ahora y que tiene pinta de que se va a convertir en un tema todavía que va a dar más juegos, por llamarlo de alguna forma. Hablamos de la remodelación de la plaza del Cabildo de Arcos, del proyecto que se ha presentado, de lo que se quiere hacer ahí y de cómo se quiere revitalizar el centro de Arcos en general. Vamos a escuchar a Leopoldo Pérez. En esta ocasión vamos a hablar del último culebrón que esta calde está dirigiendo en nuestra ciudad. Se trata del plan de regeneración de espacios públicos. Un plan que se presentó el día 4 de este mes en el Centro Emprendedores, al que no nos invitaron, pero lógicamente no presentamos porque creemos que estamos en nuestro derecho de estar presentes en todas estas situaciones. Tampoco nos invitaron al acto que se desarrolló el Día de la Mujer y en el que nos hubiese gustado estar acompañando a las mujeres en ese día tan importante. Y nada, decir que el alcalde nos pide respeto a la oposición, sin embargo él no tiene respeto para con nosotros en cuanto a que no nos invita a los actos de ningún tipo, en cuanto a que no nos da la documentación que le tenemos solicitada desde hace meses y de alguna manera creemos que así no se puede trabajar. Dice que nos tiende la mano, pero la verdad es que creemos que es una mentira más de las muchas que dice y la verdad es que no entendemos esta forma de trabajar con los miembros de la oposición. En cuanto al proyecto, tenemos que decir que lo que primeramente nos preguntamos es hasta qué punto un alcalde, que le quedan dos años de mandato, puede encargar un proyecto de las características de este a las cuales se le ha dado la directriz a los arquitectos que lo han redactado, que no son de arco, que no conocen la realidad histórica de nuestro pueblo, que no les importa arco, que no saben la importancia que para los ciudadanos de arco tienen determinados elementos, que ellos tranquilamente quitan de ese proyecto y no le dan la importancia que para nosotros tienen y decir que nos parece un poco raro que nuestro alcalde diga de ese proyecto una vez que lo recibe, que es un revulsivo, que es dinamizador, que va a atraer a mucha gente, que supone un antes y un después, cuando nosotros verdaderamente lo que creemos es que es un proyecto que se va a cargar el espacio donde se concentran los valores de identidad e imagen de nuestro pueblo. Ya quisieron en su día, con el famoso muro que tapaba el balcón, idea de don Joaquín Macías, menos mal que la alcaldesa en un acto de cordura lo paralizó porque vio que era una auténtica bravaridad lo que se pretendía hacer y quiero leer las palabras que doña José Facaro dio en su momento después de reflexionar sobre lo que pretendía el equipo de gobierno de la época. Dice, no se puede desvirtuar la imagen y la esencia del patrimonio y lo que se propone no se adecua al espíritu que debemos preservar en nuestro conjunto histórico. Yo creo que esta frase dice muy mucho lo que está a punto de ocurrir en nuestro pueblo como no seamos capaces entre todos de parar esta parte por lo menos del proyecto. Hay otras partes que se pueden aprovechar, que se pueden ver, se pueden estudiar, pero la verdad que lo que se quiere hacer en ese espacio donde se concentran los valores de identidad y de imagen de nuestro pueblo que es donde están las señas de identidad de Arcos de la Frontera que es el que le da valor e importancia a nuestro pueblo por el que es conocido en todos sitios. Yo creo que un ayuntamiento, un alcalde lo que tiene que hacer es construir lo que le falta al pueblo, rehabilitar lo que está mal y hay que ponerlo en valor y darle su función, pero nunca destruir aquellas cosas que suponen la señas de identidad de nuestro pueblo. Por eso entendemos que ese proceso participativo que es obligatorio porque tiene la obligación de darle participación a la gente que no es una idea que se le ha ocurrido al alcalde de decir vamos a darle participación a la gente. No, no, es que la gente tiene que participar, tiene que opinar. Pero ahora ya nosotros decimos qué va a opinar la gente, qué va a proponer la gente cuando el proyecto está hecho en su conjunto. Porque no entendemos cómo en lugar de empezar pidiendo opinión a la gente de cómo se debería de enfocar ese proyecto resulta que le presentan a la gente el proyecto ya ha hecho y no sabemos qué es lo que la gente va a poder o no va a poder cambiar. En definitiva, creemos que en ese proyecto hay muchos elementos que no concuerdan con la realidad, que son falsos, porque por ejemplo se hace referencia a que se va a construir un aparcamiento en la calle, en los Caños Verdes para los residentes y que lo va a pagar Abra. Bueno, eso resulta que es mentira y sin embargo está en el proyecto. Es decir, que se le da una solución a los residentes en el proyecto que a lo mejor por eso también se ha tenido en cuenta y se ha aprobado cuando en realidad eso no existe. Vienen también unos aparcamientos en la calle Boliche para los residentes de la calle Corredera. Aparcamientos que tampoco se dijo nada en la presentación del proyecto porque tampoco van a existir. En definitiva, hay situaciones que no concuerdan con el proyecto presentado y que de alguna manera engañan a los ciudadanos de Arco, a los residentes de la zona que lean ese proyecto y se crean que el aparcamiento de la calle Corredera se va a realizar, que el aparcamiento de la calle Boliche se va a realizar y que de alguna manera no coincide con lo que se va a hacer allí. En cuanto a la primera parte del proyecto, lo del paseo, ahí viene una oficina de recepción turística, oficina de recepción turística que tampoco va a ir porque el dinero que estaba presupuestado para esa oficina lo ha llevado el arquitecto redactor del proyecto. O sea que ahí lo único que va a ir va a ser una marquesina para que los turistas se sienten allí y esperen al autobús que los lleve hacia arriba. También hay que decir que cómo van a pasar los autobuses cargados de turistas por esa zona cuando no se les permite ni a los taxistas utilizar ese detrás del paseo para facilitar el tránsito teniendo en cuenta que la calle mucho más que está en obra. En definitiva, dicen que no se puede porque el parking no aguanta el peso de la circulación de vehículos y ahora resulta que van a meter por ahí autobuses. El tema de la corredera se van a sembrar 60 árboles que se van a poner unas láminas para poner unos tordos eso tampoco tiene más importancia. El meollo de la cuestión está en el casco antiguo que ahí es donde hay que pensar verdaderamente lo que vamos a hacer. Si queremos tener una ciudad amable hay muchas cosas que hay en nuestro pueblo para conseguirlo para que los visitantes y para los de dentro nos encontremos a gusto más limpieza menos ruido mucha más funcionalidad a todos los espacios que tenemos aquí. Hay que hacer muchas cosas en arco y lo que no podemos es destruir y arreglar lo que tenemos. Y el otro portavoz de la formación Manuel Erdozain se ha referido a la necesidad de actuar en el edificio del ayuntamiento en el edificio de los servicios técnicos que como se le conoce en la avenida Muñoz que vamos a escuchar. Bueno pues efectivamente el alcalde en este caso ratificaba de que el estado del edificio pues urgía en este caso de acciones rápidas para que esta situación no repercutiera negativamente por un lado a los propios trabajadores del ayuntamiento funcionarios que están aquí y también lógicamente a los usuarios que vienen a hacer en este caso las gestiones oportunas tanto en urbanismo como en hacienda en personal o en estadística. Bueno pues eso hace ya dos años de ese informe un año y medio que el alcalde lo reconoce un año y medio que el alcalde comentó que se iba a trasladar y se trasladó a la zona franca para establecer conversaciones con esta entidad para que este edificio fuera trasladado a lo que es el polio industrial del Peral cosa que no ha ocurrido y en definitiva han pasado cerca de dos años y estamos donde mismo. Después al alcalde no le gusta que le digamos que miente y que lo hace compulsivamente y que lo hace sin ningún tipo de pudor y en este sentido queremos que está en peligro lo que es los propios trabajadores municipales y usuarios y por tanto le pedimos responsabilidad al alcalde del Arco de la Frontera porque en definitiva y valga la redundancia él es el máximo responsable de lo que ocurra aquí porque hay informes informes técnicos que así lo avalan y él mismo lo ratificaba por tanto no sé a qué estamos esperando además cuando justo en lo que es la entrada de este ayuntamiento han puesto una zona de control y de acceso a lo que es el ayuntamiento que imagínese en una situación de peligro cómo puede esta situación nueva afectar a los propios trabajadores en definitiva este ayuntamiento en el año 2011 cuando entra el gobierno de ahí por el Partido Popular estaba hecha una pena estaba desde luego totalmente abandonado se arregló completamente se adaptó todo lo que es el edificio y sus exteriores se podía venir y se podía aparcar ahora esto es un auténtico desastre y es más en estado de ruina esperemos y exigimos al alcalde de este pueblo lógicamente en que coja las riendas de este asunto que dé una solución definitiva a este a este edificio y que si no así pues lógicamente le vamos a pedir responsabilidad y esperemos Dios los quiera que no ocurra nada porque si ocurre algo estaremos hablando de personas que van a estar afectadas nada más y mucho bueno pues ahí lo tienen también la opinión de Manuel Dozain en este caso con respecto al edificio municipal del que hablaba dicho esto vamos a hacer una primera pausa para la publicidad a la vuelta sigo con más información nos queda mucho sobre la mesa vamos a abordar muchas cuestiones tenemos muchos datos que dar lo hacemos en unos minutos aquí en Canal Sierra de Cádiz hasta ahora gracias